Hola señora, ¿quiere charlar? ¿Cómo le va? ¿Quieres hablar? No me toqué. El micrófono en el orto. No, vengo a hacer notas, vengo a darles visibilización para charlar. Hay otra chica perdida. ¡Dale, dale! Ya nos quieren echar. Saludos a las chicas, ¿quieren venir? Nos graban las chicas. Es como hicieron tus compañeros cuando se pusieron la gorrita de la Fuerza del Cielo. Siempre se vienen a reír de la gente y así no funciona. Pero yo no me vengo a reír. Porque la gente se está cagando de hambre. Así que si te ligás, alguna piña va a terminar siendo tu culpa porque te está cagando de risa en la cara de la gente. Señoras, señores, estamos aquí nuevamente haciendo periodismo. Vinimos a Plaza de Mayo a charlar con la gente. Por supuesto, con respeto, con paz. Y bueno, en comprendimiento, aquí tenemos el acto. No sé quién está hablando. La está en parte de Villaruel, me parece. Pero ahora vamos a meternos entre... Ahora vamos a meternos entre la gente. Se jode, se jode es el canto. Le pedimos al camarógrafo con foque. Estamos aquí en Plaza de Mayo. Aquí con la gente. Y bueno, hace un paneo. Hace un paneo acá en la gente que se vea. Estamos aquí en Plaza de Mayo. Y bueno, ¿cómo le va? Y ahora vamos a hablar un poco con la gente. Vamos a ver si quieren charlar con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? He recibido muchas amenazas en los últimos días. Pero bueno, esperemos que se desarrolle lo más pacífico posible. Este intercambio con la gente. Y suscribanse al canal. Miren dónde me meto por ustedes. Arriesgándonos aquí, pero haciendo periodismo de calidad. Acompáñenme, camarógrafo. ¿Cómo le va? Muchachos, ¿quieren hablar? ¿Quieren decir unas palabras? ¿Por qué vienen acá? ¿Por qué vienen a esta convocatoria? Venimos a defender la causa de los derechos humanos. Sobre todo en este momento en donde hay un ataque a nuestra historia. El terrorismo de Estado... ¿Quiero más salto? Sí. ¿Cuánto hay ocho kilómetros? Dale. El terrorismo de Estado tiene que ser denunciado y hay que reivindicar lo que pasó. Y bueno, el gobierno está yendo en contra de estas causas. Y es un problema que hay que enfrentar. ¿Cómo ves la situación de que, bueno, se viene acá a rememorar y a decir nunca más un golpe de Estado, pero que haya organizaciones que estén presentes acá que llaman a un golpe de Estado contra el presidente? ¿Quién llama a un golpe de Estado? ¿Y la izquierda? ¿Y Kirchnerismo? ¿Graboy? ¿Moreno? ¿Delía? ¿Etcétera? 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 Es supermasivo, la verdad que no se puede ni caminar y además tiene una historia de décadas de reivindicación y de mantener el Estado de Derecho en Argentina? ¿Cómo ves todo lo que viene sucediendo en el país, todas las medidas? ¿Qué te parece el gobierno de Milay? No, muy grave, muy grave. Se están viendo muchas vulneraciones a derechos básicos, a reglamentaciones internacionales. Es paradójico que el Estado de Derecho atente contra los derechos, pero bueno, es una historia que no es nueva. Está sucediendo en diferentes lugares del mundo. Me parece que hay que defender eso, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Y lo importante, bueno, de esta manifestación, que se den paz, que se den tranquilidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Por suerte, bueno, se había amenazado con represión, pero no estaría pasando. Así que, eso, sí, por suerte. ¿Se festeja? ¿Se festeja entonces? Sí, se festeja, pero al mismo tiempo, o sea, me parece que hay alegría y al mismo tiempo hay una causa que se pelea, ¿no? Bueno, gracias, gracias por el tiempo. Bueno, hay gente respetuosa con la que podemos charlar y con la que vamos a ir charlando. Vamos a meter un poquito más acá. Tenemos, a ver, ¿quién entra? A ver, pasa que no queremos cortarles el discurso a los muchachos tampoco, ¿no? A ver, vamos. Vamos por acá. A ver, a ver, a ver. No va el pago de la deuda externa, fuera el Fondo Monetario Internacional. Bien. Fuera el Fondo Monetario Internacional, no pago de la deuda externa. Plan de ajuste de mi ley. Plan de ajuste. Y el FMI. Bien. Apertura de los archivos de 74.83. Bueno, algunos... Bueno, algunos de los reclamos que escuchamos en el día de hoy, bueno, contra el FMI, contra el ajuste... ¡Bien! El decreto del gobierno de Mirelli y Villeguel. ¡Restitución a la identidad de las niñas a las ciudades! ¡Breakpoint! En Breakpoint salimos. No sé si le va a gustar salir acá, pero... ...de lucha a centrales sindicales. ¡Muchas consignas, eh! ...de la protesta social. ¡Por el triunfo de todos los trabajadores en lucha! ¡No hay genocidio, raza! ¡Viva Palestina Libre! Bueno. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno, estamos aquí. Muchas banderas... Bueno, ahí vemos una Argentina, pero veo muchas banderas palestinas, muchas banderas también en ese sentido, por parte de la gente. Es raro la mezcla entre un reclamo y el otro, pero bueno, estamos aquí y cada quien tiene derecho a manifestarse en lo que le parece, ¿no? Vamos a hablar con la gente. Señor, ¿quiere charlar? No, no quiere hablar. Vení. Vamos a hablar más por acá. En medio del quilombo acá tenemos la gente sentada, tranquila, con el sol. Pero todo en bastante paz y más tranquilidad. ¿Querés hablar, loco? Me saluda, me saluda acá. No sé si acá nos hace Fakio y la amiga que vaya a saber qué haría con ese pañalito en Palestina, ¿no? Oye, acompáñenme. Estamos acá. Está buena esa bandera de la cámpora con San Martín. Venimos pasando entre la gente. Llegamos hasta el escenario. Ya está bueno el escenario. A ver si podemos charlar con alguien. Vamos a alejarnos de la música porque nos hace quilombo con el sonido seguramente. Así que vamos más para acá, para el medio. Hablar con la gente. Por ahora todo en bastante tranquilidad, en bastante paz. Sin graficarse las amenazas recibidas previamente a venir acá. Así que aquí estamos. Hola, ¿señora quiere charlar? ¿Cómo le va? ¿Querés hablar? No me toqué. Saludos a las chicas. ¿Quieren venir? Nos graban las chicas. Daniela, Abigail te busca detrás del escenario. Pero, bueno, se perdió Daniela. Sacale, sacale foto. Sí, ¿cómo no? Sacale foto con el amigo. Vinimos. No me grites mal, loco. ¿Por qué? ¿Eh? No, por las dudas. ¿Las dudas de qué? ¿Eh? ¿Las dudas de qué? No, que me saques bien en la foto, digo. Bien guapo. Ah, entendí. No me grites mal. No, no, está todo bien. ¿Sabes qué pasa? Te venís a reír de la gente. Ese es el problema. No vengo a reír de la gente. Es como hicieron tus compañeros. Cuando se pusieron la gorrita de la fuerza del cielo, siempre se vienen a reír de la gente y así no funciona. Pero yo no me vengo a reír. Porque la gente se está cagando de hambre. Así que si te digas alguna piña va a terminar siendo tu culpa porque te está cagando de risa en la cara de la gente. O sea, me merezco que me peguen. No, no estoy diciendo eso, pero es lo mismo que harías vos si estarías defendiendo a tu abuela o a tu papá o a tu mamá o a quien sea, harías lo mismo. Yo no estoy ofendiendo a nadie. Si te ofende tu presencia, me parece que un poco fascista tiene en la mente la muchacha. Bueno, estamos acá. ¿Quieren charlar, chicas? ¿No? Cuando nos estaban filmando, nos estaban grabando. Vamos a pasar aquí entre la gente. ¿Cómo le va? ¿Querés decir algunas palabras? A ver, pasamos por acá. ¿Cómo va? ¿A qué medio pertenecés? Por YouTube salgo. ¿A qué medio pertenecés? Breakpoint se llama. Contame un poco el programa. ¿Programa? Bueno, subimos cuestiones de la política, de lo que es respecto a noticias del gobierno de Javier Milay. Ok, ¿qué tipo de noticias? Noticias del día a día, de lo que va sucediendo. Ok, buenísimo. Bueno, venido a la nota. Ok, gracias loco por la onda. Bueno, estamos acá, entre la gente. A ver, a ver, a ver. Señora, quiero unas palabras. Quiero unas palabras. Palabras. No quiere hablar la gente. Acá los saluda la amiga. Hacemos así. Pasamos por acá. Uy, disculpen. Muchachos, con las palabras. No quiere hablar nadie, loco. Me están cagando el video. Chicas, unas palabras. ¿Quieren hablar? No. Dos minutitos. ¿Vos? Algunas palabras. Por el triunfo de todas las luchas de los trabajadores. No, el genocidio engaña. Acordemos. Viva Padecina Libre. Está caluroso. Encuentro memoria, verdad y justicia. Señor, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Mucho no te escucho, pero todo bien, sí. Todo en orden. ¿Cómo siente el clima este que se está viviendo acá? Es una fie. ¿Y por qué estás acá? Porque los nazis no me gustan. ¿No te gustan los nazis? No. Un reclamo general contra el nazismo. ¿Qué pensás de que se está manifestando acá, bueno, en repudio a lo que fue un golpe de Estado, con organizaciones que llaman abiertamente a hacer un golpe de Estado al gobierno? ¿Qué llaman abiertamente a hacer un golpe de Estado al gobierno? Está confundido. No, pero es lo que dice. ¿Vos pensás que tenemos? ¿Tene? ¿Quién lo dice Tene? No, lo dice Grabois, Delía, Moreno, Lacan, para el Partido Polo Obrero, Beliboni. ¿Y qué es lo que ha hecho? No, despertar al pueblo no significa incentivarlo para un golpe de Estado. No. El pueblo se defiende y se defiende en la calle. Es así. ¿Querés ir con otro discurso? Andá con otro discurso. ¿Cómo? Que si querés vos presentar otro discurso, presentar otro discurso. Pero la realidad es esta. Sí. Todo... En la calle se escucha. Es así. ¿Y creés que, por ejemplo, el 56% de gente que votó a Milín no es pueblo? ¿En el balotaje? Sí. ¿Te referís? No. ¿Sabés lo que a nosotros nos gobierna el amor? ¿El amor? No, el odio. Está bien. Bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Nos gobierna el amor. Por eso estamos acá. Eso es un buen mensaje. Espero que me den amor acá y no me revienten. Con esta postura no creo. Ya lo voy a hacer. Bueno. Hay todo amor. Bueno, pero... Cuando uses más esto, quizás ahí sí te empiecen con amor. Pero vengo de manera respetuosa. ¿Cómo le va? Primero que nada, te quiero felicitar por animarte a venir acá y participar en la memoria, verdad y justicia. Es que yo repudio lo que es la dictadura. Como buen liberal que soy, repudio la dictadura. Me parece perfecto, obvio. Como liberal, estar del lado de un Estado que reprimió y desapareció gente sistemáticamente, me parece que es completamente contradictorio. Nadie puede estar a favor de eso. Coincido. Gracias por la buena onda, porque acá no nos quieren hablar. Medio que nos encaran, nos patotean. Me presento, Francisco, un gusto. No, no veo tu contenido porque no me interesa para nada, pero también aprecio que te puedas estar acá. Porque la democracia es de todos, ¿viste? Hay como una falsa noción de que esto es de zurditos o esas palabras que ustedes ahora pusieron de moda. Y en realidad es una fiesta de todos, es una fiesta de la democracia. Como verdadero liberal supongo que estás de acuerdo. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, celebro que vengan acá respetuosamente. Ya recién me dijeron que me tenían que pegar. Yo lo que me pregunto igual, hablando de las contradicciones, porque el peronismo está lleno de internas y ustedes la están empezando a vivir, porque ustedes están muy verdes, entonces están empezando a vivir la política por primera vez. Por eso son nuevos. Y es que tienen una vicepresidenta que es videlista, que es del partido militar. Tengan mucho cuidado, que no se vaya a ir el loquito, el psiquiátrico, que viene de los borsegos. Eso sería áspero eso. Pero bueno, muy áspero. No queremos que se vaya mi ley. Yo en principio quiero felicitar, o sea, me parece que la juventud libertaria se ha interesado por la política y que han despertado a un sector etario que estaba bastante despolitizado y que ahora que se han formado y han aprendido y han, digamos, adoptado una ideología, no se dejen dormir por los dirigentes, porque eso fue lo mismo que le pasó a la juventud peronista. O sea, lo que llamamos el peronismo boludo es cuando vos idolatrás a los líderes y no les cuestionás nada. Lo que pasa cuando no se cuestiona nada también tiene que ver con un ambiente en donde una agrupación está en modo defensivo y se pone muy sectario. Bueno, cuando vos estás en constante ataque es muy difícil hacer autocrítica. Eso le pasó al kirinismo y eso le está pasando al liberalismo ahora mismo. Como están siendo, digamos, debatidos y atacados, no ven dónde está la hipocresía de sus dirigentes y dónde están las traiciones a las bases. Porque yo cuando me enteré que las bases de toda la gente que había fiscalizado y había participado dentro del movimiento liberal fue básicamente barrida por las bases establecidas del PRO, me dio mucha pena porque dentro de, más allá de que yo no esté de acuerdo ideológicamente con muchas cosas, yo valoraba esa organización de base que había tenido el liberalismo en el momento en que surge y gana las elecciones. Sí, la gente yendo por voluntad propia también, ¿no? A lo que fue. Y me interesa saber ustedes porque acá hay, bueno, muchas vertientes, hay mucha gente. Y bueno, es una marcha, por más que sea la marcha de la democracia y todo, mayoritariamente opositora del gobierno de mi ley. Pero están bienvenidos, si son liberales y demócratas, esto no tiene que ser opositora a nadie. Obvio, obvio. Pero bueno. Y traigan sus banderas, ¿qué listas? Sí, termina medio complicado, termina medio complicado. Pero, pará, les quiero consultar esto. Sí, dale. ¿Quién los representa a ustedes dentro de la oposición? Bueno, nosotros en realidad somos inorgánicos, tiramos más para el lado de la patria grande, si se quiere, pero... Amigo Grabois, charlamos con Juan Grabois, vino el programa. Ah, vino el programa. ¿Cuál es tu programa? Recordámenlo. Breakpoint. Breakpoint. Bueno, yo te conozco porque cuando lo escucho a mi ley hablar, veo tu stream. Ah, qué grande. Sí, pero porque a mí, más allá de que me cuesta mucho escucharlo porque estoy muy en contra, hago el esfuerzo de escucharlo porque me parece importante conocer cuál es el discurso de mi oposición. Porque si no conozco el discurso de mi oposición, ¿cómo voy a hacer oposición? Claro, decía que al enemigo hay que tenerlo cerca. Claro, bueno, acá estoy bastante rodeado, así que... Pero está bien lo que decís vos de escuchar todas las voces, porque uno cuando escucha a todos, si se cierra y escucha a uno solo, cuando uno escucha a todos, es donde también puede sacar su pensamiento propio, pensamiento crítico, obviamente. Sí, y es muy importante también entender cuál es tu formación, cuál es tu educación, porque así entendés cuáles son tus sesgos. Yo siento que, por ejemplo, está bien que se critique que no se haya movilizado antes, que no se haya hecho oposición al gobierno de Alberto, que fue ajustador, recesivo, y que hubo un montón de cosas que estuvieron mal, y que yo estoy de acuerdo con que habría que haber salido antes a la calle. Pero ahora mismo, donde la protesta social es criminalizada, donde los dirigentes sociales son completamente estigmatizados y hechos demonizados por los medios hegemónicos. Entonces, por ejemplo, vos tenés un tipo... Perdón, y no tan hegemónico, porque en redes también, por usuarios que ahora han ligado un carguito en la rosada. Igual quiero retomar lo que habías dicho de que parece una marcha de la oposición. Esto nunca es una marcha de la oposición, en este caso, o una marcha peronista, es una marcha de la democracia. Y queremos invitarlos a todos a que vengan, a todos y a todas a que vengan. Y que esto no parezca de la oposición, porque si vamos a ser demócratas, vamos a ser demócratas todos y todas, juntos y juntas. Entonces, traigan sus banderas y no hagan la boludez de poner una valla, o de que Villarroel levanta un videíto pedorro, hablando no sé qué, de que hay mil torturadores que en realidad son inocentes solamente porque quieren guita de un subsidio millonario. ¿No? Vengan, vengan ustedes también, y no nos vamos a pelear hoy. Nos pelearemos nosotros, solemos rivales, pero no enemigos. Me parece un buen mensaje de La Paz, y espero que este sea el mensaje del video, y no que me agarre alguno que no coincida con ustedes. Entonces, quiero compartir un mensaje que tiene que ver con la cifra, la tan discutida cifra. Tienen que entender que eso es un estimativo, nadie sabe cuántos desaparecidos hubo. Nadie tiene la certeza, justamente porque los archivos de esa época están completamente cajoneados, y no hay manera de acceder a ellos. Si contamos los oficiales, los que están escritos, los nombres de los 8700 que hay, tenemos que comparar, bueno, hubo 800 centros clandestinos verificados. Si vos pones 8000 en 800, significa que hubo por cada centro clandestino 10 personas que pasaron en casi 9 años de dictadura. Entonces, hay algo ahí que nos cierra, y que tiene que ver con que desde la época de la dictadura, se minimizaba y se les consideraba desaparecidos, o sea, no tienen marco jurídico. Estas personas no existieron, y es lo que discutieron en ese momento y ahora lo que nos quieren hacer creer. 30.000 es un estimativo que implica que en los 9 años pasaron más o menos 400 personas por cada centro clandestino. Es un estimativo. No tenemos registro, pero eso es parte del problema. El registro no lo tenemos que dar nosotros. El registro no lo tienen que dar los movimientos de derechos humanos, lo tienen que dar la gente que fue responsable en ese momento. Ok, después se dice que, bueno, fue todo curro, que los 30.000 son para cobrar, no sé qué. Y yo los invito a investigar qué fue lo que cobraron, porque si uno se pone a investigar realmente, y no fue tan así como te dicen, porque siempre que hay algo que es justicia social, es que se quiere el poder, los medios concentrados tratan de demonizar y hacer que la persona que ayudó a los pobres y pone el cuerpo en la calle, en la villa, en los piquetes y en todo eso, sea tratado como un chabón que solo quiere hacer plata. Entonces, me parece que hay ahí un eje que nuestra juventud tiene que abrir los ojos y ver que no todos están así. En todo sector político hay gente de mierda y que se aprovecha. En todo sector político. Eso no invalida las ideas y las prácticas que tiene algún sector político. Entonces vos podés decir que Juan Grabois es un chorro, pero te invito a ver qué denuncias tiene y qué fue comprobado por la ley y la justicia. Porque se puede hablar y se puede denunciar a través de Infobae, TN, Clarín, La Nación, pero a los hechos el tipo sigue libre y ayer que yo estuve en la vigilia era un Beatle, boludo. Venía todo el mundo a saludarlo y sacarse fotos con él porque la gente lo quiere, porque la gente sabe que él está de nuestro lado y del lado del pueblo. Entonces, yo les recomiendo a los liberales que ya mismo se desvinculen de La Libertad Avanza, porque La Libertad Avanza los va a traicionar y los va a traicionar de la misma manera que el peronismo traicionó al pueblo varias ocasiones. Te consulto porque justo traí a esa colación el tema de la cifra. Hoy el gobierno difundió un video, quería saber qué opinaban al respecto. Y bueno, habla con el Tata Joffre, que viene el lunes al programa El Tata. Si quieren plantear, háganlo mejor, dale. Pará, pero en el video está el ex montonero Luis Labraña adjudicándose el tema de la cifra. ¿Cuál es la respuesta a eso? Bueno, tienen que entender que tanto la FARC como la FAL como montoneros fueron todos movimientos llenos de infiltrados, pero llenos de infiltrados. Eran movimientos muy infiltrables. Hasta el líder de montoneros fue uno infiltrado. Fácilmente infiltrable, no sé si te suena. Como dijo Macri. Bueno, lo que tienen que entender es que hay gente que despegada y desvinculada del movimiento de los derechos humanos ve una oportunidad de, por plata, decir cosas que no son ciertas. Luis Labraña es un vendehumo y no representa al movimiento de los derechos humanos. Es un tipo que salió a decir algo porque claramente no está vinculado con todo lo que pasó después. Se exilió, desapareció, pero eso no le da la razón. Primero, la cifra de 30.000 desaparecidos, te digo, viene de estimaciones hechas. Por ejemplo, yo estudio en Exactas. Y en Exactas hubo mucha gente que después de la dictadura, usando las herramientas de la aritmética, la matemática y las ciencias exactas, pudo hacer grandes investigaciones forenses y estimativos para llegar a esa cifra. Esa cifra no sale de ningún lado. Es un trabajo en conjunto de varias cosas de derechos humanos, varias organizaciones. Entonces, que venga Luis Labraña y decir que él inventó la cifra, es como que venga, no sé, Superman y te diga que inventó a Capitán América. Es cualquier cosa. Estamos hablando de Marvel y de C, o sea, para la gente que le gusta a los cómics. Bueno, gracias, loco. Gracias por el respeto, por la charla respetuosa. ¿Cómo es tu nombre? Mariano, Mariano Pérez. Ahí habló con el... Gracias. Para mí, lo que está cometiendo la gente es vivir por lo material, porque por lo material es que no te ha venido el cuento, este chabón. Está donde está porque todo el mundo quiere seguir avanzando materialmente, pisando en la cabeza todo el mundo. Luego, todos los días yo levanto la cabeza a mirar el barrio, digamos, porque vivo en la calle y el materialismo está cagando a la sociedad. Todo el crecimiento económico que tienen, no lo van a meter a cajón. Entonces, votaron a Milet por el dólar. Acuérdense cómo vino el 2001. Por no tener el tipo de cambio estable y lo vamos a volver a tener. ¿Bajó el dólar? Porque no está el precio que tiene que estar. El dólar tiene mucho más peso que el peso, porque el peso se devalúa y el dólar crece. El dólar sigue aumentando su valor, el peso sigue disminuyendo, por decirlo de alguna manera. Entonces, el dólar nunca va a estar al precio que tiene que estar ahora, porque no tenemos el ahorro y el poder adquisitivo que tiene Estados Unidos. Por eso el dólar está más bajo de lo que tendría que estar y por eso están vendiendo todo. Para pagar lo que resta del dólar barato. Lo mismo que pasó en el 2001. Va a estar pasando de vuelta y están vendiendo toda la patria. Una vuelta, una vuelta, acá está lo más en la estación, cerca de la Casa Rosada, iría caminando. Dice la señora, ¿vos sabés la deuda que tiene esta YPF? YPF paga su deuda y produce. Y encima no la sacás de tu bolsillo, la sacás del bolsillo de YPF, porque YPF paga su deuda. ¿Por qué lo vas a vender? Si cuando termines de pagar la deuda, va a generar billetes para todos los argentinos. Es nuestro beneficio como argentinos saber que tenemos la patria que genera billetes. Se lo están llevando los extranjeros fácilmente cuando mangan con su cuenta. ¿Por qué compra YPF los extranjeros? Porque genera efectivo, porque la deuda se paga, porque una vez que ya no deba más nada, va a generar más billetes de lo que genera ahora, porque dentro de un tiempo va a producir más porque van a invertir. Gracias, amigo. Mirá la masterclass que nos dio. Vamos por acá. Volvemos para allá. ¿Quién habla? A ver. Vamos por acá. A ver, por acá. No sé quién habla. ¿Quién podamos hacer lectura del documento a 48 años de genocida? Está complicado el tema de... Y además de desbordar esta plaza de alto... Del sonido. Entre ayer y hoy, miles y miles y miles en todo el país hemos manifestado nuestro repudio al gobierno de Milley, Villaruel, Bullrich y su negacionismo del genocidio y su reivindicación de la dictadura. Por eso decimos desde esta plaza... Son 30.000, fue genocidio, basta de impunidad. No al pago de la deuda externa, fuera el FMI. Abajo el plan del gobierno de Milley, Villaruel, los gobernadores y el Fondo Monetario. Apartadura de todos los archivos, desde el 74 al 83. Juicio y castigo a todos los genocidas. En la cárcel común, perpetua y efectiva. ¡Basta de impunidad biológica! Escuchamos los reclamos. ...institución de la identidad a las niñas apropiadas. Abajo el protocolo represivo de Bullrich y el DNU. ¡Paro y plan de lucha de las centrales sindicales! Abajo la criminalización de la protesta social. Por el triunfo de cada lucha de todos los trabajadores y trabajadoras. No al genocidio en Gaza. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre! Bueno, hoy escuchamos los reclamos de esta marcha, de esta movilización, desde el escenario. ¿Cuánto tiempo vamos? 20 minutos. ¿20 minutos? Bien. Hacemos un par de preguntas más por allá. Compañeros, compañeras. Oscar Villanueva se encuentra perdido. Está buscando a su grupo y a su familia. Le pedimos a ambos que se pongan acá. A la izquierda, como lo mido yo. Tanto a Oscar Villanueva como a su familia. Gracias. Adhiere a este acto, Asociación de Profesionales en Lucha, APEL, Partido Obrero del Frente de Izquierda Unidad. Vamos a hablar. El Obrero, Coordinadora Sindical, Ciencita. Toda la gente que... Y una docente. Naranja gráfica. Naranja telefónica. Naranja docentes universitarios. Esos son partidos. Tuna estatal. Bordón, no docentes universitarios. Trabajadoras de casas particulares. Plenario de trabajadores jubilados. Organización de mujeres. Plenario de jubiladoras. Agrupación LGTB 1969. Tribuna ambiental. Unión de juventudes por el socialismo. Con JS, Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, SUTNA. Asociación Gremial Docente AGD UVA. Bueno, esas son las organizaciones que han venido aquí a la marcha. Bastante multitudineras. Algunas desconocidas. Que bueno, nos estamos enterando ahora de su existencia. Algunas de ustedes, si quieren, las pueden buscar. Por aquí. Hola, ¿cómo va? ¿Quieren algunas palabras? Hola, ¿cómo va? Nada. Hola, ¿cómo va? ¿Algunas palabras? Me vendría muy bien una cervecita. El calor está terrible. A ver, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Algunas palabras? Sí. ¿Por qué vienen acá? ¿Por qué se movilizan? Bueno, se cumplen 48 años. El último golpe de Estado en nuestro país. Y venimos a decir nunca más. Hoy más que nunca. En el marco de un gobierno autoritario. Antidemocrático y negacionista. ¿Por qué antidemocrático? Porque, bueno, no... Si bien ha sido elegido por el voto popular. Bueno, sus medidas y su forma de proceder. Es completamente antidemocrática. Por ejemplo, ¿qué formas del gobierno te parecen a los votos que están fuera de lo que es la democracia? Bueno, venimos también hoy a decir que rechacemos el DNU. Que propone, entre otras cosas, que el presidente pueda sacar leyes sin que el Congreso sesione. Eso me parece que es antidemocrático, entre otras cosas. El insulto, me parece que la democracia no es solamente votar, sino también, bueno, poder escuchar, no agredirse, respetar al otro. Y este gobierno persigue, persigue por medio de las redes sociales. Ha habido denuncias de ataques a mujeres, militantes, entraron a sus casas. Y, bueno, es un discurso de odio al que le decimos nunca más. Y esperemos que, bueno, que el gobierno escuche y recapacite. ¿Qué opinión te merece que, bueno, como vos decías, nunca más a un golpe de Estado, a toda la situación que se vivió, que haya organizaciones que están acá en esta marcha que han llamado abiertamente a hacer un golpe de Estado contra el presidente Milley? El pueblo no puede hacer un golpe de Estado porque la democracia es del pueblo. Y nadie de los partidos que están acá y de los organismos de derechos humanos que están acá, que se movilizan desde la propia dictadura, que han sufrido desapariciones de familiares, amigos, hijos, hermanos, todavía se siguen buscando niños y niñas que han sido apropiados por la dictadura y una dictadura militar que también ha tenido el apoyo de gran parte de la sociedad, de distintos sectores. Hay que recapacitar, hay que tener memoria, que nos costó mucho estar acá en la calle, nos costó mucho, se siguen juzgando genocidas. Y, bueno, este gobierno claramente defiende las ideas de teoría de los dos demonios, las ideas de que acá hubo una guerra y, bueno, lamentablemente es el gobierno que votó la mayoría, pero acá estamos a ponerle un freno a todas sus medidas antidemocráticas y autoritarias. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, breakpoint por YouTube. Ah, ok, bueno, ahí bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien, loco? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo va? Tranca. Bueno, ahí teníamos otro testimonio más, muy multitudinaria, mucho calor, el traje me está matando, realmente me está complicando bastante, pero bueno, aquí estamos entre la gente, hemos venido, hemos dialogado, respetuosamente, a alguno que otro nos ha dicho que nos merecemos un vuelve, pero por suerte, el resto de la gente se ha mostrado pacífica con nosotros, abierta al diálogo, abierta a charlar y, bueno, a conversar en respeto sobre un montón de cuestiones y yo creo que es lo que podemos destacar de la cobertura de hoy es el respeto, me amenazaron con pegarme, no de muerte como la otra vez, sumamos un poco de puntos respecto de la falta de agresividad, así que me parece que es una buena convivencia que hemos tenido, estamos aquí y vinimos a hacer periodismo, si nos quedáramos encerrados en nuestras casas, hablando, solamente yo creo que nos faltaría una parte y aquí hemos venido a escuchar a otra parte de la gente, que es la que nos, bueno, nos ha mostrado varios de sus argumentos y hemos escuchado también algunos reclamos de lo que es la marcha en general, que bueno, ahí sí yo creo que las dirigencias tienen alguna cuestión medio extraña, porque no sé que tiene que ver una cosa con la otra en cuanto a algunas cosas que se levantaron desde el escenario, pero bueno, eso es un dato también de color que tenemos aquí y hemos estado aquí entre la gente, no ha aparecido ninguno de los que me amenazaron, por suerte, en Twitter los últimos días me dijeron que no me iban a animar a venir, que me iban a cagar a palos, que me iban a romper a piñas, que me iban a matar, que me iban a hacer esto, que me iban a hacer lo otro, por suerte no han aparecido, al final parece ser que los guapos de teclado estaban del otro lado y que aquí vinimos, nos animamos, ¿por qué? porque no tenemos nada que esconder, porque no tenemos nada que temer, porque realmente hacemos periodismo, porque queremos lo mejor para la Argentina, y bueno, aquí hemos hablado con mucha gente democrática, con algún que otro, sobre todo la señorita que estaba por allá, que vino a agredir, que vino a atacar, pero bueno, queda solo en eso, y ha quedado solo en eso todas las amenazas y todas las agresiones de todos los muchachos de Twitter que me han amenazado, a quienes les mando un saludo muy grande, señores, suscríbanse al canal, dejen su me gusta, compartan esto si llegamos a cada vez más gente, y bueno, mañana a 22 horas hablamos en vivo con el Tata Joffrey en un programa imperdible, nos retiramos, aquí en Plaza de Mayo hacemos un último plano general, nos hemos metido bien hasta adentro, y bueno, la verdad que hemos salido con vida.